bienvenidos a una nueva cápsula de agronews de red green en esta oportunidad tenemos invitado a luca ferrada asesor en nutrición vegetal y suelos para conversar de un tema súper contingente el estrés de las plantas en esta temporada que viene la temporada de verano que se nos viene encima luca bienvenido cómo está abriel tanto tiempo que no nos veíamos oye muchas gracias a ti por la invitación siempre es tan agradable que conversemos muy agradecido de que no hayas aceptado esta invitación siempre encantado siempre feliz estrés en las plantas yo creo que estamos estamos con la tormenta perfecta esta temporada se nos viene difícil el tema si mira en general gabriel la el estrés y lo hemos hablado tantas veces está yo creo que es muy concientizado día en el mundo agrícola efectivamente ya la depurada de verano va corriendo las temperaturas ya aumentaron hace un buen rato yo diría que las temperaturas aumentaron fuertemente en la segunda quincena de diciembre en adelante incrementándose para las fiestas como como todos los años digamos y las plantas por supuesto sufren con esto cuando tenemos 38 40 grados realmente la deshidratación es enorme y ese es un golpe grande para la fruta y para los árboles frutales en general para todas las especies para las hortalizas también cuál es el efecto del estrés térmico en las plantas imagino que aumenta la respiración no es cierto descansa fotosíntesis pero qué más hay atrás de eso mire yo te diría gabriel que entender y a ver qué es lo que ocurre cuando ya sea un estrés abiótico ubiótico cómo impacta a una especie frutal o una especie vegetal más más que brutal va a generar un cierre estomático natural la planta a diferencia de nosotros que podemos meter a la piscina podemos meternos a la casa que algunos tienen yo no tengo aire acondicionado se hace frío nos ponemos chalecos se hace calor nos sacamos chalecos las plantas no se pueden mover por lo cual muchas veces cuando hablamos de estrés hay hay poses dentro del mundo de aurícula que comentan que el estrés no existe es una relación lógica de las plantas ante situaciones adversas nada más a mí me gusta llamarle estrés pero las plantas no se pueden mover entonces lo que hacen es generar el cierre estomático el cierre estomático cuando se genera la planta no toma el co2 porque el co2 que necesitas para generar azúcar y para echar a correr la fotosíntesis entra por los estom que están cerrados cierto entonces si es que la planta no genera fotosíntesis no genera azúcar si no genera azúcar no genera aminoácidos y si no genera aminoácidos no genera proteína todos pensarían que la proteína es algo muy simple para que la planta crezca pero por ejemplo gran cantidad de enzimas son proteicas las paredes celulares son proteicas en parte los protoplasmas son proteicos también en cierto en cierto grado los riosomas donde se generan otras proteínas la mitad es una proteína entonces al no tener ese ese producto de la fotosíntesis estado de haber estado trabajando el metabolismo se cierra qué pasa por ejemplo cuando estoy en un proceso así con estrés en un proceso llenado de frutos la fruta no va a llenar y ahí cuando va a ocurrir algo que es un poco fome de escuchar pero que es muy fome en realidad son cosas que le gustan a poca gente pero cuando se genera este tipo de estrés se activa la hormona del abscísico que están cerquita de en las paredes de los estómagos y eso va a generar la hiperpolarización de las membranas que sacan el calcio de las membranas la debilitan y el potasio sale y al salir el potasio de las vacuolas de la célula de esta célula oclusiva cierto que el estoma se cierra entonces por eso que me gusta tanto el potasio de mi boca abril porque si yo tengo mucho potasio en el árbol voy a estar un poco más protegido ante este efecto que finalmente hormonal cierto o comienza de un efecto hormonal a este cierre estomático más potasio es más protección hay un tema de apuración obviamente la todos los estomas que abril tienen una capa humedad esa capa humedad que está fuera de los estomas que permite hacer general intercambio gaseoso con altas temperaturas se apura de fijar y ahí la planta se cierra automáticamente y qué pasa con la otra hormona el ácido gibrélico la auxina el letileno a ver las hormonas son distintas el girela el ácido gibrélico la girelina son hormonas de crecimiento la auxina también la citocinina también efectivamente cuando el estrés muy grande gabriel me gustan mucho las algas auxínicas suavecito yo no yo no soy de aplicar en fuertes dosis para mí son ayudas y eso yo lo personal lo mezclo con aminoácido me encanta hacer una mezcla que son auxina por medio de algas aminoácido realmente el que tenga su aminograma lo más completo posible potasio magnesio como fertilizante pero todo eso muy suavecito con eso puede ser un poquito sin también elementos nutricionales y con eso las plantas van a salir de todas maneras del estrés la combinación es el secreto porque efectivamente cuando estamos cuando activamos las hormonas de crecimiento realmente tenemos que volver a balancear pero tiene que ser en forma muy suave porque cuando uno si llega a generar un desbalance hormonal el problema puede ser muy grande qué es lo que estresa a las plantas más la temperatura o la luz solar y cuál sería el rango de qué temperatura estamos hablando sabes lo que pasa que la radiación es un tema de la temperatura es un tema distinto y no siempre corren paralelas por ejemplo el año pasado el año antepasado perdón la radiación se marcó la temperatura curiosamente la radiación va a generar quemado digamos un golpe de sol digamos un quemado que efectivamente cuando tenemos menos células activas menos 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 hojas vamos a tener menos estomas menos menos fotosíntesis y obviamente no afecta la temperatura a medida de los 28 30 grados para adelante la planta ya se empiezan a activar cuando hablamos de raíces es menor en la temperatura menor a eso es raro ver dependiendo los puertos por ejemplo si tenemos un huerto joven huerto nuevo el impacto sobre ya sea el suelo los camellones porque no es un huerto que esté tapado por supuesto por la masa foliar el impacto de temperatura es súper alto súper súper alto ya si tenemos por ejemplo un huerto adulto en hogar donde como un ejemplo donde vamos a tener una masa foliar más importante donde vamos a tener sombra durante en el suelo durante una parte importante del día el impacto sobre la raíz va a ser menor pero cuando vemos temperaturas sobre 30 grados ya usted se ha automático comenzó si tenemos temperaturas por ejemplo algunos valles yo anduve esta semana en la zona sur donde tuvimos 38 40 grados esos son plantas inactivas totalmente y qué pasa con la diferenciación y la inducción para la próxima temporada durante estos periodos de estrés va a afectar la diferenciación inducción y la inducción y diferenciación en este en esta época ya la diferenciación pasa muchas veces gabriel que yo por ejemplo las y las plantas cómo se comportan esto para que cualquier persona lo pueda entender si están en un viviendo un momento de estrés muy fuerte la planta que dice vaya misma oye si hay que estoy complicadísima yo va a perpetuar mi especie voy a tirar un montón de flores para que para poder perpetuar me voy yo aquí me muero te fijas entonces muchas veces estás dado cuenta que en plantas estresadas la oferta es plural inicial después en primera es tremenda y lo abortan todo es porque está estresada tampoco puedo hacer buenas reservas te fijas entonces naturalmente generó una gran cantidad oferta floral como estuvo estresada no juntó la reserva necesaria y no puede alimentar esa cantidad de flores que según escenario generalmente cuando una planta está súper bien está estimulada está contenta trabajando bien va a tener una oferta rural mucho más balanceada si es que el tenemos una tercera situación ahí poner más en que la planta está tan complicada que ya la oferta floral posterior es mínima no alcanza para su fase reproductiva pero por supuesto que se afecta o sea y hay un tema también con cuando hablamos de inducción y después con las reservas que estamos juntando durante todo el periodo nos queda febrero marzo abril todavía que el nivel nutricional de las yemas va a variar si yo tengo yemas con buenos niveles nutricionales va a ser una flor mucho más potente más poderosa y más productiva y que va a llevar a cabo sus procesos reproductivos a la redundancia mucho mejor y no vaya una fruta si es que yo estoy complicado en esta época esas yemas incluso aunque fueran florales van a tener un nivel nutricional más débil más bajo y obviamente voy a tener problemas que va en mano a lo que hablaba hace un ratón te fijas pero si llegan a ser fruta va a ser una fruta mucho más débil y lo que queremos para poder alimentar al mundo que nuestra profesión es fruta muy grande muy bonita muy pesada con mucho color una fruta perfecta y grandes cantidades las distintas especies tienen están en distintos estados fenológicos en esta etapa y los debe afectar de forma distinta entonces a fondo hay tener la cereza que ya está cosechada y tener algunas frutas que están recién creciendo hay varias fenologías distintas en este mismo minuto ¿no? si por supuesto oye también especies mucho más sensibles que otras a las altas temperaturas la cereza hoy día por ejemplo está toda cosechada los árboles no tienen fruta en este minuto pero dependiendo de la combinación variedad comercial por tejer hay unas mucho más sensibles a las temperaturas, las alineadas ¿qué otras te fijáis? así como hay otras especies como la uva, los nogales, los almendros que están con fruta todavía arriba y por supuesto que el desgaste que tienen es enorme hay muchos elementos por ejemplo los frutos secos, el llenado estamos en momentos claves para el llenado de frutos ¿te fijáis? y es un tema súper importante de tener en cuenta porque muchas veces y pasó el año antepasado ¿te acuerdas? cuando llovió prácticamente nada o muy poco en invierno donde las cuencas, que fue muy parecido a este este vamos mejor que ese año pero donde las cuencas y los ríos estaban tremendamente salinizados y comenzamos a ver por ejemplo un igual esquemado la segunda quincena de enero vamos un poco mejor yo creo que veníamos más preparados que esa temporada también después de ese aprendizaje que tuvimos por supuesto que nos pusimos paños fríos y los huertos vienen mucho más estimulados que o la gran mayoría de los huertos vienen mucho más estimulados que hace dos temporadas atrás para poder enfrentar los estrés que estábamos esperando y las plantas no han evolucionado en cierta medida como para capear este estrés térmico porque tú ves el primer crecimiento radicular el primer crecimiento vegetativo y después los segundos porque están separados y este golpe cae como al medio este estrés térmico o estoy equivocado oye pues es estrés térmico es estrés de salinidad es estrés de temporada de verano digamos si tú me dices si las plantas se han evolucionado no me atrevería a contestarte la pregunta yo creo que que un generista podría ser una persona más mucho más adecuada que yo para poder responderla hemos visto cambios de conducta en crecimientos radiculares por ejemplo en algunas especies dentro de la investigación que ya llevo un par de años realizando a nivel de materia orgánica y raíces en nogal nos pasó el año pasado que una vez que activamos suelo fuerte aplicando grandes cantidades de materia orgánica no tan grandes pero buenos programas digamos vimos que las raíces de los nogales no paraban su crecimiento era como si estuviera en el flash todo el verano todo el verano eso nos llevó a hablar con la gente de la Universidad de Davis que nos confirmaron que ellos habían observado lo mismo hace cuatro años atrás que es una gran noticia porque te acuerdas que antiguamente siempre hablábamos que el flash era en noviembre o en noviembre y había que potenciar en ese mes y si no perdíamos toda la fiesta hoy día sabemos que ese cambio de conducta nos da un espacio mucho más grande para solucionar problemas todo diciembre, enero, febrero, marzo y abril desde ese punto de vista si uno cambia los factores por supuesto que hay cambios conductuales pero quizás son cambios conductuales que nunca habíamos observado y no conocíamos la planta siempre tuvo la posibilidad y capacidad genética de hacerlo otra cosa es que nosotros tengamos la capacidad de ofrecerle las condiciones a la planta para poder expresar esa genética o esa capacidad genética que tiene ¿Cómo ves tú el tema del agua hoy día el riego comparado con las temporadas pasadas? Mira, en general hay algunas variaciones obviamente estamos en un sistema de poca agua diría que estamos dependiendo de los valles porque hay valles tremendamente complicados como el valle de San Felipe de Los Andes te fijas, Quillota está con cierto grado de complicación en la zona central estamos un poco mejor que hace dos temporadas la salinidad si bien está altísima está un poco más baja que ese año que fue nefasto que fue súper complicado por lo cual creo veo al menos con bastante esperanza lo que queda de temporada siempre tenemos que estar súper pendientes de esto no podemos soltar la mano no porque este señor asesor dijo que debíamos estar mejor vamos a estar mejor lo veo con más esperanza con más conocimiento con más aprendizaje estamos más preparados veo yo y por ese lado creo que vamos a salir bien la restricción hídrica es una realidad es un tema no podemos bloquearlo te fijas pero creo que en cierta medida si uno soy como majadero comparando el año antepasado con este pero básicamente Gabriel es porque viendo la pluviometría el año anterior y las temperaturas de invierno como que yo mentalmente estaba preparado para enfrentar un año similar a ese y como te decía no con temor sino tomando todas las precauciones y al menos va a surgir efecto gracias a Dios bueno entonces este año el estrés va a venir por dos lados uno por el tema de la temperatura que vamos a tener este verano y también por la concentración de sal en el agua de regadío absolutamente absolutamente es un tema mientras menos agua traigan los caudales la concentración de sal va a ser mayor y obviamente hay un tema considerar bien importante las plantas así como nosotros tomamos agua no nos gusta la salmuera a las plantas los excesos de sales tampoco les gusta te fijas llegan a un punto que dejan de tomar agua por el exceso de sal que tienen de ahí empezamos comenzamos con los problemas van a dar elementos a ti Gabriel que te gusta tanto la nutrición y también eres un experto aunque no lo digas que elementos como el potasio van a ser súper importantes el magnesio te fijas el uso aminoáceo en regar bien intentar mantener las sales fuera de la zona radicular van a ser elementos súper importantes sobre todo a mí me encanta el potasio yo soy un amante del potasio porque es lo que te permite tener todas las vacuolas abiertas y el sistema funcionando entonces es un gran compañero cuando uno habla de cierre estomático y puede enfrentar ese problema ¿qué podríamos decir? ¿hay nuevos biostimulantes? ¿hay alguna estrategia nueva para trabajar el estrés? yo diría que sí yo diría que lo primero hoy día en Chile lo he dicho varias veces cuenta con una batería de herramientas tremendamente buena en Chile tenemos una una suerte de tener una gran cantidad de biostimulantes buenos yo diría hoy día casi se acepta porque uno siempre se puede equivocar Gabriel que hoy día en Chile productos de baja calidad ya no hay ya la competitividad de la industria lo sacó no hay un espacio para tener productos de baja eficiencia así como también me gusta mucho de que Chile fabrica muchos biostimulantes muchos fertilizantes hoy día bueno el potasio por el nitrato de potasio siempre sale y se lo tuvimos pero hoy día fabrican nitratos de amonio se fabrican en Chile biostimulantes fertilizantes foliares por lo cual esa gran batería de productos que tenemos de alta calidad nos van a ayudar a enfrentar estos problemas hoy día podemos separar todos los pesticulantes como aminoácidos algas enraizantes materia orgánica etcétera yo diría yo te diría que la oferta que hay y la concientización del mundo agrícola los productores de su uso su conocimiento claramente van a ayudar a esto yo diría que la primera tecnología es que la gente entienda lo que es el estrés entienda los problemas estén anticipados con conocimiento porque ese es el punto partida no sacamos nada con tener una variedad de productos tremendamente altos de gran eficiencia que son maravillosos que por demás están mucho más económicos que antes hoy día el no invertir en biostimulantes en situaciones de estrés no es un tema de costo no es un tema de caja porque estamos viendo los productos que antiguamente costaban 70 80 dólares hoy día cuestan 5 dólares para abajo te fijas 14 dólares los más concentrados te fijas hay un tema de concentración pero no es un tema mayor son aplicaciones muy económicas pero eso no serviría si los productores no con el tiempo porque ha sido un desarrollo si los productores no les creyeran te fijas y eso yo creo que es un gran cambio para la agricultura y para Chile y para toda la producción de alimentos no sé si me respondí la pregunta Gabriel si te respondí la duda que tenía yo estoy de acuerdo contigo que estamos viendo la última etapa de un cambio cultural a fondo de hoy día los biostimulantes llegaron y llegaron paquearse y ya antes siempre eran tratados muchos años atrás de agüitas de té ¿no es cierto? de las carmelitas de las carmelitas y y y y y y y y muchos lo aplicaban paquearse tranquilos con con la aplicación que ya dice la pega ¿no es cierto? en el fondo por si acaso ok y y y ¿qué otra alternativa aparte de la nutrición los biostimulantes los bloqueadores solares? ya se están ocupando mucho mucho bloqueador solares efectivamente ayuda mucho a la radiación en términos de temperatura pueden llegar a bajar dos grados si tenemos 40 grados con 78 la planta va a estar bloqueada igual pero si para los golpes sol han ayudado cualquier cantidad bloqueadores solares el hecho de de por ejemplo tener suelos vivos que tú sabes que es mi amante celosa de tener una gran cantidad de raíces un suelo muy activo también ayuda mucho la microbiología la microbiología de suelo es súper importante dentro de un balance general de una planta hormonal de reserva hídrico porque ¿qué pasaría por ejemplo Gabriel? si es que estoy con problemas radiculares estoy con unas temperaturas tremendas y no tengo raíces para tomar agua puedo regar lo que yo quiera pero la planta no tiene la cantidad de raíces absorbentes para poder suplir esa pérdida de aire entonces va a ser otro factor importante a considerar dentro de este balance de suelo agoplanta cuando nosotros tenemos un huerto estabilizado completo vamos a estar mucho más defendidos que cuando estábamos con ciertos problemas te fijas entonces si me dicen entre los bloqueadores solares el uso de aminoácidos que hoy día es masivo las materias orgánicas para poder activar los suelos algunas algas dependiendo si tenemos o no tenemos frutas los fertilizantes foliares que hoy día son muy económicos y que entran a integrar este globo o este kit de herramientas te fijas yo diría que la tecnología más lo nuevo es además hay un tema que hemos aprendido mucho más a manejar y ser más certeros con la cantidad de número de aplicaciones las cantidades de aplicar de cada producto en qué momento bajo qué circunstancias cuál ocupar cuál no ocupar eso es parte de la tecnología ¿qué pasa con la ruptura vegetal? ¿puede ayudar a bajar las temperaturas en el aeropuerto? sí, por supuesto van a generar varios varios factores o elementos uno que vamos a tener suelos bastante más activados sobre todo en la enchilera porque es donde ponemos las coberturas ¿cierto? porque todas las raíces van generando cambios de porosidad y por eso si tengo un suelo plano en términos de temperatura también van a ser distintos porque tengo una cobertura eso es lógico y también a nivel de microorganismo de suelo y de microbiología también va a variar tenemos que acordarnos que muchos microorganismos hongos y bacterias se alimentan de los exudados radiculares o sea de las azúcares que genera una especie vegetal muchos de esos ácidos orgánicos van a viajar hacia la raíz y van a ser exudados hacia el suelo ¿te fijas? y esos son aprovechados por los microorganismos entonces va a ser súper importante en los casos que se puede hacer poder tener cobertura yo creo que hay que seguir ahondando en eso a mí me gusta mucho la idea por supuesto van a haber especies que son mecanizadas que es bien difícil de hacerlo por ejemplo un nogal que está cosechando mecanizado yo creo que puede ser una cosecha súper difícil tener coberturas vegetales ¿por qué el cerezo después que lo cosechas queda tan tan cañado? ahora eso pasa en el cerezo y en muchas especies básicamente piensa algo después de la cosecha tú le arrebataste la fruta al árbol generaste además un montón de heridas ¿cierto? todos los pedúnculos generaste heridas y muchas veces además en los periodos que no en todos los casos en los periodos de cosecha no se riega para que no esté mojado para poder cosechar entonces el estrés que se genera o que genera la cosecha de un huerto frutal sea cerezo sea manzano cualquiera sea y los nogales también terminan más o menos complicados es porque en el fondo está interviniendo en forma muy fuerte o lo estamos interviniendo en forma muy fuerte y eso le genera un estrés por supuesto te has dado cuenta en las cosechas de nogales por ejemplo cuando pasan los shakers el huerto queda medio duro lejos y es normal que así sea por eso que por ejemplo a mí me gusta mucho cuando los huertos quedan así medio complicados posterior a la cosecha y hay que hacerle una post cosecha ¿te acuerdas que te comenté esa mezclita de algas con aminoácidos con nutrientes me encanta aplicarle una pasadita suave foliar para que la planta pueda despertar para que pueda aprovechar los fertilizantes que estamos aplicando por abajo y arriba porque si tengo esa planta estresada como tú dices yo puedo fertilizar lo que yo quiera pero le va a costar mucho tomar ese fertilizante porque está cerrado está con un cerro automático por supuesto estresada entonces ahí por ejemplo siempre encuentro que es una muy buena idea hacerle un regalito a la planta y entregarles esta ayuda para que puedan para que pueda iniciar su proceso reserva mejor forma yo siempre pensé que cuando uno le sacaba las frutas a la cereza había una acumulación de azúcar en la hoja porque al fondo le sacaste para donde se iba el azúcar se iba el se iba el entonces se acumulaba ahí y eso producía como deshidratación de la hoja y cuando cuando empezaba de nuevo algún crecimiento o de brote o de raíz ahí empezaba a tirar es así a ver ese estrés que tú me comentaste quizás yo no lo entendí bien es momentáneo de hecho el flash radicular más grande que tiene el cerezo es ahora en enero te fijas y lo que se busca ahora son crecimientos y tú ves un cerezo hoy día están súper bonitos están preciosos te fijas con algunas deficiencias en algunos casos pero súper fácil de suplir pero claro ese estrés que se genera después de la cosecha es de momento no es algo que la planta no es normal que quede estresada todo lo que queda de verano tenemos que pensar que en diciembre ya la fruta está cosechada súper interesante el tema contingente obviamente para este periodo yo estoy ya medio estresado por el calor que hace acá así que muy agradecido una vez más por tu tiempo y tu espacio y tus conocimientos a ti Gabriel muchas gracias por invitarme tú sabes que a mí me encanta poder hablar de estos temas creo que estas plataformas siempre lo he dicho son súper importantes para poder llegar estas banderas a todos los agricultores no habemos tantos asesores para poder llegar a todos a todas las personas así que siempre es muy bienvenida esta ayuda que está ofreciendo en este caso agronews del portal redgreen así que las veces que necesite entrevistar o saber de algo feliz siempre voy a estar feliz de que conversemos de todas maneras vamos a estar ahí en contacto muchas gracias Lucas estamos a la hora a ti Gabriel un abrazo grande que estés muy bien chau 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 chau